Muy buenos días, seguidores de Foro PR y diferentes medios del grupo Es Noticia. Nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde el fraccionamiento El Vergel. Hemos acudido a una denuncia ciudadana, esto pues debido de una señora que al parecer es conflictiva, le encanta invadir espacios privados, espacios que tienen dueño. Le repetimos, hemos acudido a una denuncia ciudadana de una persona que vive aquí en la colonia. Bueno, el fraccionamiento El Vergel, su nombre es Antonio N. Por cuestiones de seguridad y políticas de Facebook no lo vamos a enfocar, simplemente vamos a darle una breve entrevista sobre su situación, en la cual incluso ya hay una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. De igual forma, hay un oficio dirigido a tránsito del Estado. Muy buenos días todavía, señor Antonio. ¿Nos puede platicar un poco la situación que vive usted aquí en su propiedad? Mira, es una situación que inicialmente, te voy a platicar la historia. Mira, yo recibí mi casa desde el año de 1984, así consta en la escritura pública notariada y registrada en el registro público de la propiedad. Y desde ese año yo estoy viviendo aquí en esta casa y estacionando mi vehículo, o mis dos vehículos, aquí enfrente, que es el cajón de estacionamiento. Es un cajón, es un cajón que para dos vehículos que mide, que mide seis metros, tres metros. Y durante casi veinte años nunca tuve problemas. Sin embargo, una vecina, de nombre Patricia, viene y estaciona su carro más cerca, con el apoyo de su esposo y de otras personas. Y me lo siembra ahí en mi cajón de estacionamiento. Es un carro Volkswagen rojo que está totalmente deteriorado, ya está esponchada. Lo trajeron con la idea de posesionarse ahí, a la brava. Y entonces eso me pide a mí, lógicamente, estacionarme. Y por ese despojo que pretende hacer la señora de mi cajón de estacionamiento, es que interpuse una denuncia penal ante la Fiscalía del Ministerio Público. Actualmente está radicada por el número 1303, diagonal, 2022. Es una denuncia que ya tiene algún tiempo, ya alrededor de un año, un poco más de un año, y no se ha resuelto. Entonces, el hecho de que no se resuelva, hace que se agudicen los problemas aquí con la vecina. Que yo vivo en una casa unifamiliar, y ella vive en el edificio 15 del departamento 404. Y resulta que el edificio 15 tiene su estacionamiento allá en la calle Almendros, muy amplio. Ahorita le puedes tomar, por ejemplo, una foto al área y verás que prácticamente está abandonado. Entonces, ¿qué hace ella? Viniendo acá, a donde están los derechosos de la Manzana 5, que es a la que yo pertenezco, porque mi domicilio es Manzana 5, lote 6. Y aquí, ¿qué viene a hacer ella desde allá, abandonando su estacionamiento? Donde tiene también dos carros, ¿qué viene a hacer a invadir acá el mío? No, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, y pues yo espero que la fiscalía se ponga las pilas, y pues ya resuelva, ya resuelva. Si ella tiene derecho, está bien, pero si yo tengo derecho, como lo estoy acreditando con la escritura pública, pues entonces es mi derecho seguir conservando la posesión que tengo yo de ese predio, ¿verdad? En ese predio, tuve la necesidad incluso de aventarle al lado del carro unas piedras ahí, para que no me invada ni otro espacio, porque son, te digo, para dos carros. Entonces, y se da el caso de que, pues lo solicité a tránsito del Estado, y resulta que tránsito del Estado, recibo mi solicitud, anexé los documentos, las fotos, y sin embargo, y sin embargo, nunca, nunca, este, vinieron por ese carro chatarra. Nunca vinieron, ¿por qué? No lo sé. El caso es que, el caso es que, este, pues yo me siento un poco, un poco desalentado de que no hayan cumplido con ese, con ese programa que tenían de carros chatarra, ¿verdad? De llevárselos al corralón, todos los carros chatarra como este, que es un carro maceta, pues es que no tiene, no tiene mayor, mayor cuestión. Bueno, mire, en unos momentos vamos a salir para poder ver el vehículo maceta que está invadiendo el espacio perteneciente al señor Antonio N. De igual forma, nos van a presentar la documentación, lo que es la demanda que está ante la fiscalía. De igual forma, el oficio que se le entregó al delegado de tránsito, Alejandro Rodríguez Calleja, que es el delegado, el encargado de tránsito del estado. Vamos a salir, les voy a mostrar cuál es la situación. Bueno, para todos aquellos que se van conectando, hace unos instantes entrevistamos al señor Antonio N., el cual nos ha comentado la situación que vive en su domicilio, en parte de sus pertenencias, este vehículo, que pueden ver en sus pantallas, que es un vehículo totalmente abandonado, un vehículo chatarra, un vehículo maceta. Este carro fue puesto sin su consentimiento en la zona que a él le corresponde, como habitante de este fraccionamiento. Este es su espacio que se le fue entregado para poder estacionar sus vehículos. De hecho, cuenta con un espacio para dos vehículos. Podemos ver que al lado de este vehículo maceta se encuentra lo que es material de construcción. Este material de construcción fue puesto por él mismo, por el temor a que le fueran a colocar otro vehículo maceta, otro vehículo que estuviera invadiendo su espacio de estacionamiento, que es correspondiente a él. Él menciona que hay escrituras, donde mencionan que tiene derecho a un espacio para dos vehículos, justo enfrente de su domicilio. Pero menciona que un vecino de este fraccionamiento, una persona la cual es identificada como Patricia N., pues ella es la encargada de poner este vehículo maceta, que ya lleva más de un año y medio en este lugar. Ella fue la encargada de colocar este vehículo maceta. Incluso podemos ver que ya ha colocado ella misma estos postes, que pues podemos ver que van a ser para un tipo de soporte, ya que piensa construir en este espacio que no le pertenece en lo absoluto. Cabe mencionar que hay denuncias ya ante la Fiscalía General del Estado. También hay un oficio. Este es el oficio que fue dirigido al señor Alejandro Rodríguez Calleja, que es el delegado de Tránsito y Seguridad Vial. Y pues esperemos que se puedan poner las pilas, que puedan darle solución a este gran problema, que ya lleva aproximadamente más de un año y medio, en la que una persona que no es perteneciente de este espacio de estacionamiento, pues por los suyos ha querido venir e invadir el espacio privado, el espacio que tiene dueño, que le pertenece al señor Antonio N., el cual nos dio una breve entrevista hace unos momentos en su domicilio. Con esto queremos llamar la atención de los fiscales, que se pongan las pilas, que puedan proceder prontamente con esta denuncia, debido a que un ciudadano busca recuperar lo que es suyo. Él menciona que tiene escrituras que dicen que este espacio le pertenece. De igual forma, invitamos a Tránsito del Estado a que pueda apoyar en esta denuncia ciudadana, que pueda dar pronta solución para que puedan recuperar. Les repetimos este espacio que tiene dueño, que tiene quien le pertenezca. Pues esta es la información. Recuerde, siempre el Foro PR está en la ayuda de los ciudadanos de esta ciudad petrolera. Cualquier denuncia ciudadana nos la puede hacer llegar y vamos hasta su domicilio a tratar de documentar su problema. Siempre basado en documentación oficial, como este caso que es de una persona que invade el espacio privado, que tiene dueño, que tiene quien tenga con que comprobar que es suyo este espacio. Podemos ver que este vehículo está prácticamente inservible. Es un vehículo chatarra que no tiene pues cómo rodar por sí mismo. Esta es la información. Recuerde, Foro PR siempre llevando la mejor información justo en el momento que acontece la noticia. Pues ahí lo tienen. Esperemos que Tránsito del Estado ponga manos a la obra. De igual forma, a la Fiscalía General del Estado que ponga pronta solución a este problema. que se ha generado aquí en el fraccionamiento El Vergel. Nos encontramos con una vecina. Eber, diga, ¿en qué le puedo servir? Eber nada más. ¿En qué le puedo servir? Yo soy la fracetaria. ¿Del vehículo? Así es. Ah, ok. Bueno, mencionan, nosotros solo venimos a reportar una denuncia ciudadana. Si tiene algún detalle, lo invitamos a que pueda llamar a las autoridades correspondientes. Muchas gracias. Pues esta es la información. Aquí lo tenemos en vivo. Justo el momento exacto en el que pues somos agredidos como medio de comunicación. Que nuestro deber simplemente es informar a la ciudadanía. Simplemente informar a la ciudadanía. dar la voz a la gente que no la tiene, a la gente que no tiene voz ni voto. Nosotros les damos a conocer, les damos a conocer, les damos a conocer la noticia. Esta es la información. Muchas gracias a todas las personas, a las 300 personas que nos están viendo a través de redes sociales. Muchas gracias. A esas 300 personas que nos pueden ver. Muchas gracias. Muchas gracias a esas personas que nos están viendo. A esas 300 personas. Muchas gracias. Este es el momento exacto en el que somos agredidos como medio de comunicación. Donde solamente estamos realizando nuestra labor. Esta es la información. Muchas gracias. Muchas gracias a todas esas personas que se conectan. A estas ya 400 personas. 400 personas que están en vivo y en directo. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaremos informando más adelante. Con una nota informativa. Con todo lo que sucede aquí en el fraccionamiento El Verge. Los invitamos a que dejen una reacción, un comentario, a que compartan este video. Para que más gente esté enterada con lo que acontece aquí en la ciudad de Poza Rica. Les agradece su servidor. Siempre es un gusto llevarle la noticia justo en el momento que acontecen los hechos. Que pase un excelente y maravilloso día.